...un documental en original que emana de la Secretaría de Inclusión Social, Subsecretaría de Adultos Mayores del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, en donde se informa que el señor Hugo Rafael Allende, DNI número 8.652.449, ha sido incluido y ha aceptado como beneficiario en el programa que el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene con algunos municipios, para la totalidad del año 2008, que se ha distribuido a la Municipalidad de Villa Dolores la cantidad de pesos 2.40 por él, por día, durante 22 días hábiles mensuales durante todo el año 2008. En ese expediente, de donde surge esta certificación, que en original voy a acompañar por Secretaría, está como basamento de esto, la planilla que la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores envió oportunamente al Ministerio de Acción Social, dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con la firma del pastor Omar Francia, en su condición de Director de Solidaridad y Dirección Social de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores, en donde consta a Allende y a Hugo Rafael como beneficiario, que es aceptado y por lo tanto incluido a partir del año 2008. Para el supuesto caso que fuera necesario el reconocimiento de la firma y de los textos, dado que el primero es original y la funcionaria así certifica su originalidad, también dejo ofrecida la testimonial del pastor Omar Francia, a los efectos de que reconozca si pertenece o no pertenece a su patrimonio caligráfico, esta planilla que lleva supuestamente su firma y supuestamente su sello funcional y que obra en los antecedentes funcionales del Ministerio de Acción Social del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. Yo allá por el segundo periodo del ex intendente Héctor Sani, me coloca en el... como encargado de Secretaría de... como se llama, del Departamento de Vivienda Social. Que no... que en el organigrama municipal no... no existe. Bueno, a partir de allí yo me ocupo de hacer tareas mínimas de visitar a pedido del intendente o de Secretaría de Gobierno donde poder evacuar algún problema de esta índole, o sea, tratándose de viviendas sociales. Esa era mi tarea. Yo... gran parte de las horas de trabajo no permanecía en el establecimiento de acción social porque justamente mi trabajo me llevaba a movilizarme viendo y verificando cuáles eran los pedidos solicitados para ver de qué manera se le daba solución dentro de las posibilidades que había. Bueno, eso fue como se llama mi permanente trabajo en el Departamento de Viviendas Sociales. Llegó un momento donde Norberto Sosa Campana tuvo un accidente donde se tuvo que ausentar. Asimismo, en su periodo de... que tenía Norberto Sosa de descanso por el tema del accidente, él... las veces que podía asistir a acción social, a firmar todos los requeridos por él. Y si no, hasta... hasta, como sea, cuando había cosas más complejas, se las llevaban a donde estaba Norberto Sosa porque no podía asistir para que él... para que él firmara las... las cosas. Yo como... como encargado del Departamento de Viviendas Sociales, como dije recién, en el organigrama yo no existía, ¿sí? Era... era algo así como prendido con alfileres. Eh... no tenía yo decisión de... de absolutamente nada. Yo no podía firmar o autorizar la compra o la venta o la... de nada. De nada. De nada. Absolutamente nada. Con respecto a ese bien social, ¿no es cierto? Y... y de... y de... y de nada. Y bueno, en el... Norberto Sosa, cuando se mejora de su accidente, regresa a acción social, ¿sí? Y... eh... al poco tiempo... tiene que... renuncia al cargo. Entonces, yo me vuelvo a... no a hacer cargo, no a hacer cargo, sino simplemente a estar ahí como sea por... por... por confianza de... 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 de quién están, porque ahí asistía muchísima gente, muchísima gente. Iban... es más, iban mucha gente del programa... Eh... ¿cómo se llama este programa? Eh... No, no me recuerdo en este momento del... el... el programa que... donde... donde había mucha gente que iban a prestar... la prestación, ¿no es cierto?, por... por unas horas de... de... de trabajo, que cumplían cuatro o cinco horas. Y no eran... no eran permanentes. Estaban... una semana, la... la semana se cambiaba, iban otros, y... y... así... Ese... era el... era el... era el mecanismo. Pero yo siempre sin tener... yo estaba... yo estaba... yo estaba ahí... para... no sé yo... para... para... para ver... porque hay cosas que llegaban todos los días, ¿no es cierto?, por ejemplo, leche... para... era simplemente para... 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 para firmar por ahí que... 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 se recibía tal cantidad de... tal cosa, nada más. Pero después poder de decisión de... 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 de nada. Y eso... ese... ese fue... el... 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 lo que... lo que... lo que pasó en la... en la... en su... periodo de que estuvo... con Vadeciente Norberto Sosa... y también en aquel... eh... donde Norberto Sosa tuvo que... que... que renunciar para... para... para retirarse de... como director de... de... de Acción Social. Eh... es... es... es más... como... como... no... como... no... como pueden ver ustedes... hay una planilla que acompaña el expediente... que no tiene... que no... que no... que no está firmada por nadie... ¿sí? Eh... y... 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 y valga... yo... después veo una planilla... donde está firmada... como se llama... por el... ¡Suscríbete al canal!